¡Buenas noches! ¡Ay, qué susto me dieron! ¡Ay, Selin! ¿A dónde vas a esta hora y con ese vestido? ¿Quieres decirme qué es lo que está sucediendo? ¡Ay, qué lindo lo de ustedes! ¡Cállate! ¿Qué cosas dices? Sí, escucha. Ustedes están como un cuento de hadas, pero falso. El príncipe bohemio y la princesa osa. ¿No tienes ajo? Póntelo en la cara a ver si se va la vampireza. No entiendo lo que estás tratando de decir. De verdad que eres rara, ¿eh? Querida, ¿que no tenías que enamorarte? ¡Ay, alá! ¡Ay, no! ¡Este no es nadie! ¿Acaso te volviste estúpida? ¿Este? Ay, perdón. Aquí este no es ofensivo. Es que entendí todo completamente mal. ¿Se encontraron en la noche para leer los dos? Espero que lo hayan disfrutado. ¡Ay, Selin! ¿Y tú qué haces afuera a esta hora con un vestido que enseña hasta la garganta? Yo soy como un libro abierto. Emre se verá conmigo. ¿Te vas a encontrar con Emre? Y de seguro querrás que no le diga a mamá para que no te rompa las piernas, ¿verdad? Si te quedas, yo me voy. ¡No, no te vayas! Quiero decir, ¿puedes esperar, por favor? Oye, la persona prohibida solo era Sabas, no Emre. Si Rana se entera de esto y le dice a mamá, ¿tú qué imaginas que pasaría? Si tú cierras la boca, yo igual lo haré. Nadie tiene por qué saberlo. Si tú cierras la boca, yo también cierro la mía. Es un ganar-ganar. Pensé que habíamos resuelto esto. Y tú ya lárgate. Bueno, como quieras. Ali. ¿Verás una película? Sí, mira. Esta es de ciencia ficción. Pero es totalmente diferente a las que conoces, mamá. Ah, le prometí a una amiga verla esta noche, amor. ¿Qué? ¿No te quedarás, mamá? ¿Que no ves que compré muchas películas? No digas eso, me da pena. ¿Que no pueden verse mañana? Ah, imposible. Esta persona es importante en nuestro sector. No puedo cancelar. Vela si me cuentas. ¿Te parece? ¿Te parece? No, mamá. Olvídalo. Hasta luego. ¿Te gusta la vista? Hoy me puse un vestido hermoso. También me peiné y maquillé para comer semillas. Eres divertida. La verdad, no sé si sea divertida. Tú te ríes de todo. Es malo. Estamos aquí juntos. Está bien. Está bien estar juntos. Pero desearía estar con gente. Recién está comenzando esta velada. Y espero que mejore. Tranquilo. Esta es nuestra primera vez. Contesta. Está bien. Eh, ¿cómo estás? Vine a la casa de mi madre. Podemos ver unas películas. Si quieres, compro algo. Estoy ocupado, hermano. Te llamaré luego, ¿sí? Ya, tráela si quieres. No te preocupes, gala. No, mejor te llamo mañana. ¿Está bien? Está bien, que te diviertas. ¿En qué estábamos? Tu teléfono está muy fuerte. Escuché la conversación. ¿Y ese tono? Parece de idiota. Yo usaría otro. ¿Te parece? ¿Ali te llamó? Sí, Ali. Dijo que vayamos a ver películas. Si quieres, vamos. ¿Por qué estamos juntos y estamos en este lugar maravilloso? Ay, ya me aburrí. Mejor llévame a casa. ¿Por qué te aburriste? No tenemos nada que hacer aquí solos. Así que, ¿es ir a casa o ir a ver una película? ¡No me por escapao verificada! ¡Nos voy a ir! ¡Suscríbete a la ajaud! ¡Jajaja! ¡Su fantasía! ¡Activa! ¡Mi pensaj! ¡Jajaja, soy permits! ¡Os too! ¡Hias terminado! ¡ толudá! ¡Te env O超ó con visitante! ¡Gracias! Oh, creí que no vendrías. ¿Cómo estás? ¿La dejaste o qué pasó, amigo? Espero que no te molestes. Ay, infortunadamente no. ¿Cómo estás, querido? Que las disfrutes. Ya sabes que soy de moral distraída, amigo. Debes estar bromeando. No eres bienvenida aquí. Ay, como si eso pudiera importarme. No toques nada. Tranquilo, yo no como ni muerdo. El gusto de tu madre es en verdad exquisito. ¿Y tu mami? Eso no te interesa. Pensé que iban a comer algo juntos como madre e hijo. Si no veo a mi mami por dos días, nos extrañamos muchísimo. Mi madre y yo tenemos una relación diferente a los demás. ¿Escuchaste, Emre? Ali explicó algo por primera vez. Pensé que era insensible. No te pases. No te pases. No te pases. No te pases. Elegí una comedia, pero soy la única que se ríe. No, no, no. Es divertidísima. Me caí del asiento por la risa. Tranquilízate, hermano. No es para tanto. Voy yo a la cocina. ¿Quieren algo? No, estoy perfecto. No, estoy perfecto. Actúa como si fuera su casa. Espera un momento. ¿Quieres decirme qué haces? ¿Qué estoy haciendo? Solo veo la película. No quiero estar cerca de ti, pero no dejas de perseguirme. Me fui de la casa y no regresaré porque me tienen harto. ¿Te vas a ir para siempre? Qué triste. ¿Quieres abrazarme y lloramos? Mira, tú y tus hermanas están enfermándome. Ya no quiero verlas, entiéndelo. Ay, qué triste día. Vamos a extrañarte tanto. Sobre todo por tu buen carácter. Explícame por qué estás aquí. Me dijiste que me alejara de tus amistades. Sí, pero no me escuchaste, ¿verdad? No es eso. Son tus amistades las que no se alejan de mí. No molestes. No correspondes a este ambiente. Es demasiado para ti. No es como cazar hombres en Izmir, niña barata. Te comerán aquí. ¿De quiénes hablas? ¿Acaso de tus amigos imaginarios? Te vas a querer morir. Nadie te acepta aquí. Ay, qué ternurito. Solo ladras como un perro lastimado una vez y otra vez. Porque no puedes hacer otra cosa. Todo se pondrá peor, así que lárgate. Sí. ¿Qué están haciendo? Los llevo esperando media hora. Estamos hablando como hermanos. Oye, Emre. Ya me dio sueñito. ¿Me llevas a casa? ¿Y la peli? Ay, la ve otro día. Ay, andando. Sí, me llevo. ¿Mañana crees que te vea? Puede ser. Mañana jugaremos tenis. Si quieres, ven con nosotros. El tenis es maravilloso. Aunque, pensándolo bien, no porque será el partido de Tuche. Perdóname. ¿Tuche? ¿Qué? ¿Tu exnovia? Sí, ya no hay nada. La olvidé completamente. Mejor hagamos otra cosa. No, no quiero arruinar tus planes, amorcito. Iremos mañana. Tienes suerte. Volveremos a encontrarnos. ¿Desde cuándo hiciste que me pusiera nervioso contigo? Quizá la primera vez que me viste, amorcito. No quiero despintarme los labios. Quisiera ayudar a despintarlos.